Bueno, digamos, hay una cosa curiosa, tenemos dos desiertos y te hago una pequeña notación por otro lugar que a mí me fascina. Yo creo que yo cuando fui por primera vez a Nueva Orleans, me había vuelto, volví a Nueva Orleans, yo me quedé fascinado de Nueva Orleans. Y a diferencia, por motivos personales, a diferencia de Javier, conozco muy poco la rutina. Es decir, con problemas de trabajo, y esto no me ocurriría, me pudo asegurar que me muevo mucho más cómodamente en Nueva York que en Córdoba. Y conozco, con los corbatas, me contaba anoche que soy amiga de la biblioteca del MoMA, entonces nos pago 25 dólares a Pundallago, pero por la puerta al costado, y le digo a usted como Beatriz, nos dan una credencia del drama. Y también tiene sus ventajas porque los catálogos de arte son muy caros y nos regalan. Pero, volviendo a la Nueva Orleans, es la otra parte del cultivo del negro que fueron importados, que fue el algodón. Los dos grandes, el origen fundamental es el azúcar que entra por esa famosa triangulación que tiene, o sea, conquista a los pueblos nativos con el rol de cruzar el triángulo. Producen la melaza por esos esclavos, llevan la melaza en bruto, la hacen ron, y cambian el ron en África por esclavos. Los barcos negros triangulaban perfectamente. Traían esclavos negros de África, los tiraban en el Caribe, cargaban melaza, la destilaban en Nueva Orleans, o un paraíbo, o un subido más arriba, se llevó a hacer ron en Boston, y luego bajaba, era ron. Y la segunda parte, sobre todo, creo que el suelo de los Estados Unidos es básicamente algodón y azúcar. De facto, tiene el tercer componente que tiene una gran importancia en Brasil, el café. El café, sí, ¿qué pasó con el otro? El otro uso masivo de esclavo negro fue para el café. Y me contaba, un profesor con el que yo tengo relación de trabajo en la Universidad de São Paulo, una cosa muy curiosa que tú la iniciabas antes, que es la de quién vino de Europa. Cuando él habla de sus familias, tiene todos los hombres de ocho apellidos vascos, ocho apellidos italianos, por todas partes. Y él explica por qué tanto italiano en una zona cafetera como en São Paulo. Muy fácil, porque cuando liberaron a los esclavos, escaparon como el demonio del café, y entonces se quedaron las cosechas del café ahí, ¿no? Y los que fueron a los pobres individuos europeos, más brutinos, los que menos sabían, y no les contaron a lo que iban a hacer trabajo de esclavo a las facetas de café. Ese es otro de los elementos importantes para...